Cuando me doy cuenta que ya eres ajena Yo tengo una pena Yo, yo tengo una pena Por lo que me hace falta Tu mirada vuelve Si fuiste mi gloria Serás mi contenta Yo tengo una pena Yo creo, estimados amigos, que la cosa es muy seria Voy adelante pero primero Quiero criticar nuevamente al gobierno Salió el día viernes Estimados amigos Nosotros dedicamos el programa Para Japón, para los hermanos Cayo de Japón Y también defendimos A los peruanos que están En Japón suplicando Que el gobierno les dé ayuda Hasta las 5 de la tarde Que empezó el programa Yo se opino para todos ustedes El gobierno no había decidido Absolutamente nada En cuanto a los montos Que se le iban a asignar A nuestros compatriotas Abandonados en Japón Después del programa Yo se opino a las 6 y pico Podemos ver Lo personal Vi en Canal 1 En la noticia Que el gobierno había dicho Que le daban mil dólares Que los peruanos podían hacer Usos mil dólares Oiga, señor Alan García Señor Alan García No sea usted tan perverso Así se lo digo Señor Excelentísimo Señor Presidente de la República Alan García Pérez Con todo el respeto Que usted se merece Pero no sea usted perverso El pasaje de aquí A Miami Está 600 dólares y pico Solo a Miami A Japón Señor Alan García Pérez Usted sabe que en este momento No baja de 2 mil dólares Y por precisamente Por la grave crisis Los pasajes en Japón Están a 3 mil dólares Por persona Si usted dice Les doy mil dólares Es una medida efectiva Para el que no conoce Mil dólares No sirve para nada Ayer Hemos visto A un peruano Entrevistado Por un enviado De una emisora local Televisiva Y este peruano Con dos hijas Dos niñitas Y su familia No tenían que comer Ya se les iba a agotar el agua Ya se les agotaba el atún Ya no tenían Ya no tienen luz No tienen internet No hay gasolina ¿Y qué es lo que dijo él? Lo que dijo es Claro ¿no? Que con mil dólares No alcanza para nada Quiere regresar Urgente ya a Perú Pero necesita Tres mil dólares Por cabeza Y el tema radioactivo Sin embargo Estimado señor presidente El presidente de la república Alan García Pérez Cuando hay que enviar Delegaciones de empresarios ¿No es cierto? Y de sus amigos Que han viajado Por el mundo entero Pasajes que Gastos que han salido A costa de todos los peruanos En 50 mil 70 mil 70 mil Y 100 mil dólares Ahí sí tranquilito Cuando Alejandro Toledo Salió en su avión parrandero Y dio la vuelta al mundo ¿Se acuerdan ustedes? Que hizo un viaje Por China Por Israel Se demoró como 10 días En el avión parrandero Y llevó como 20 personas Y cada viaje Resultaba Algo de 10 mil A 15 mil dólares Por viajante Ahora Que no es viaje de placer Que no es nada de eso Si no es ayuda A los compatriotas Pide a usted Señor presidente De la república Que por humanidad Y por el respeto A esta patria Y a los paisanos Que están pasando Hambre Esas criaturas Esos peruanitos Que están fuera De nuestro país Ahí en Japón Sufriendo Que por ellos Por lo menos Envíen 3 mil dólares Por persona Esos mil dólares Es una propina Que no sirve para nada En estos momentos Los peruanos están varados Entonces Espero Que el gobierno rectifique Y que no crea El pueblo peruano Que esos mil dólares Sirven de algo No sirven para nada ¿Correcto? Inclusive Hasta sería mejor Enviar un avión O fletar un avión Desde Europa Para que pueda recoger A los peruanos Creo que es lo más económico De repente Llegar un avión militar O dos aviones militares Pero el gasto de combustible Y ahora son De repente Sea caro Pero alquilémonos En Europa Que está más cerca De Japón Alquilémonos Tones o tres aviones Charter Y va a salir Más económico Pero no nos engañen Señor presidente Presidente de la república Enviando O pretendiendo Entregar un beneficio De mil dólares Mil dólares No sirve para nada Solo el viaje De aquí a Miami Está a 700 dólares 700, 800 dólares Ahí estamos mil dólares Japón está al otro lado Del mundo Y usted sabe eso Señor presidente De la república Arriba la llamada Hola Señor del castillo Sí, lo escuchamos Amigo Hola 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 Sí, lo escuchamos Lo escuchamos Amigo Señor del castillo Sí, lo escucho Buenas tardes Buenas tardes Como usted dice siempre Que hay que dar aportes Y no aburrir A su programa Bueno, le voy a dar Un aporte Mire, yo soy un simpatizante Del partido nacionalista Para que usted Tenga conocimiento El día viernes Que hubo el meeting De señor Toledo Aquí a un costado Del municipio De Villa El Salvador Se podría decir Que hubo como una Mini Guerra Sucia O campal Entre el partido De Toledo Y PPK Por El alcalde De Villa El Salvador Es simpatizante O ha participado En las elecciones De alcaldía El señor Santiago Mosso Y está lanzando A su hijo El señor Toledo Ya estaba la euforia Es para que usted Tenga conocimiento O sea, se siente Como se dice Perdido entre los dos Y esto está favoreciendo Al señor Hoyanda Correcto Muchas gracias También Gracias Finalmente Finalmente El señor José Antonio El señor José Antonio Chan Ha renunciado Para irse a la Universidad San Martín De Porros Porque ya se va a debatir En el Congreso De la República Ojalá Una ley Que va a modificar Las reglas Para la elección De autoridades Dentro de las universidades Porque hay mucha mafia Hay mucha corrupción Muchas argollas mafiosas En las universidades Entonces El señor Chan Se va nuevamente A San Martín Para acoger el rectorado Y preparar la camita Para Alan En el 2016 Eso Todos los analistas Políticos lo dicen Y otra cosa más El actual ministro De educación El señor Víctor Raúl Díaz Chávez Tiene que dar cuenta Tiene que dar cuenta De los fondos Que él utilizó Para La reestructuración De colegios En el sur de Perú Tiene que dar cuenta De eso Y el señor José Antonio Chan Fue acusado Por el dirigente Zutepista Jimmy Calla Colana Con un expediente De más de 800 páginas Estimados amigos Sobre todo Todo el accional Del señor José Antonio Chan Incluyendo Títulos universitarios Por grados De maestría Y de doctorado Que no estarían Arreglados a ley Y ese expediente Ingresó Cuando Mercedes Cabanillas Era presidente Del Congreso de la República ¿Y qué pasó? Ese expediente Se perdió En el periódico De la señora Mercedes Cabanillas Bustamante De tal manera Que el señor José Antonio Chan Espero que sea Investigado En el próximo gobierno Que viene Y el señor Víctor Raúl Díaz Chávez Aquí No piensen Que yo estoy Acaso Robando al gobierno Alanista No, no, no Mucho cuidadito No nos dejemos sorprender Por esta Por esta Por este Tibiritávara Ahora La señora Rosario Fernández Nadie debe olvidar Que ella es la abogada De Chut Padre Que es prófugo Prófugo De la ley Peruana Y que este señor Chut Padre Nos está debiendo Millones de dólares A todos los peruanos Y que su hijo Está manejando Canal 5 A favor De Keiko Fujimori Y precisamente El programa Buenos Díaz Perú Que dirige Votor T Utiliza O le hizo Gran favor A Renzo Reñarro De mandar A entrevistar A la visa Riquelme Hace poco Y aprovechó Este hijo Del fundador De Cambio 90 El partido Preferido De Alberto Fujimori Aprovechó La oportunidad Para hacerse Campaña En lo personal Utilizando Las pantallas De Canal 5 O Panamericana Y específicamente En el programa De Beto Ortiz Y estoy viendo El programa De Beto Ortiz Y el señor Beto Ortiz No ha criticado Absolutamente Nada El tema De la familia Fujimori La fiscal De la nación Ha ordenado Que se haga Que se denuncie Que se denuncie Penalmente A los tíos De Keiko Fujimori Por apropiación Ilícita Del inicio Del Estado Porque los tíos De Keiko Fujimori Me refiero A doña Rosa Fujimori Y Víctor Aritoni Ellos habrían Habrían Cogido Ilícitamente O sea Habrían apropiado Ilícitamente De dinero Que fueron donados Que fueron donados Para Todos los peruanos Para los niños Pobres Para los niños Pobres Y salió En el diario 16 En la página central Un informe El día viernes Sobre El primer millón De dólares De Alberto Fujimori Y ningún medio De prensa grande Está dando el rebote Ojo La historia La historia del primer millón De Fujimori Página 8 y 9 Del diario 16 Ahí está la noticia Y el diario De la república Hoy También nos recuerda Que la fiscal de la nación Ha pedido Que se denuncie Penalmente A los tíos De Keiko Fujimori Porque Rosa Fujimori Fue la que giró Un cheque De 150 mil dólares Para los estudios De Keiko Fujimori Y la señora Rosa Fujimori Era una simple Ama de casa Antes del gobierno De Alan García Y Víctor Garitone Embajador del Perú En el Japón Cuñado de Alberto Fujimori Era un simple empleado De la Panasonic Aquí en Lima Por lo tanto Hay que denunciar Estas cosas ¿No? El silencio mediático Absoluto Canal 5 Es un canal naranja Esto lo ha dicho En el Museo Gilligan Y aquí también En el programa Yo se opino Canal 2 Es un canal naranja De antiguo Y muchos medios De comunicación social Están absolutamente Comprados Comprados Con el dinero De Vladimir Montesinos Torres Y de Alberto Fujimori Pensamos Y opinamos Que esto es así Por la Digamos El silencio Absoluto De no decir Las cosas Con verdad Que El Konukimori Es ahora La persona A la cual Tienen que Enfocarse Tanto Toledo Como PPK Como el mismo Lo vendieron Que hicieron Que hicieron Del Perú Y Rosero Y Pavirro Han tenido el cuajo De denunciar A otro personaje Tan perjudicial Como ellos Como el PPK Ahora ¿Por qué? ¿Por qué? Estimados amigos Porque el voto De Keiko Fujimori Que se dice Es un voto Sólido Ha empezado A bajar Las encuestas Son claras Fujimori Está en 17% Según Datum Y Datum Es la encuestadora Engreída De Alejandro Toledo Manrique ¿Correcto? En Datum Está como titular El señor Manuel Torrado Y su hija Urpi Torrado Por eso es que Sale la primera Plana Del diario Perú Encino Porque esto Es lo que Está induciendo Prácticamente Toledo A tratar De que Ollanto Mala Pase la segunda Vuelta Porque en el cálculo De Alejandro Toledo Él podría Vencer a Humala ¿Correcto? Para mí Este es un cálculo Absolutamente Errado Como que dije Con anterioridad Que el señor Alejandro Toledo Desde un inicio Ha Ha comenzado Valga la redundancia Muy mal Su campaña Ha hecho Primero un análisis Totalmente equivocado Del escenario Político Electoral Y por eso Se ha equivocado Uno de los errores Otro de los errores Que el señor Alejandro Toledo Ha persistido En mantener Sus viejos errores Y sus viejos Vicios Con desafío De la opinión Pública Porque por ejemplo Sarai Toledo Está acompañando Alejandro Toledo En su campaña No Sarai Toledo No aparece Lo que implica Que para la opinión Pública Alejandro Toledo Sigue negando A la hija Que siempre Negó hasta el último No aparece La señora ¿Cómo se llama Esta verga? Elian Carr La tiene escondida ¿Eso es bueno? ¿Eso es bueno? El pueblo Pedrano No es tonto Si tú escondes A alguien Es porque O es un delincuente O es perjudicial O es no recomendable Ese es otro De los graves errores De Alejandro Toledo Vaya denotando Amigos chacanos Otro grave error Es tener a Bruce ¿No es cierto? Tener a Bruce Como vocero Pésima lección Pésima lección ¿Correcto? No solamente Por la tendencia ¿No? Digamos Proma Promo Gay ¿No es cierto? No solamente por eso Sino porque Es el personaje Más cercano A palacio de gobierno El señor Toledo Acaba de declarar Que ahora sí Llamaría a Alan García A un gobierno Y que ahora sí Aceptaría las opiniones Y asesorías De Alan García Esto confirma Lo que Jaime del Castillo Vino a advertir En ese tiempo En el sentido Que el candidato De Alan García No era Castañeda No era Keiko Porque ambos son demasiado Mediocres No mediocres Demasiado Mediocres Entonces Otro de los errores De Toledo Han sido los spots publicitarios Creo que es el cuarto error Que estoy indicando acá Unos spots publicitarios Absolutamente raros Por ejemplo Decir Preocúpate de lavar Tus bacelitas Que del gobierno Me preocupo yo ¿Se acuerdan De ese mensaje o no? Preocúpate de lavar Tus calzones Que del gobierno Me preocupo yo Esto es insultante Para el pueblo peruano Es como decirle ¿Sabes qué ignorante? Tú no sabes del gobierno Yo voy a gobernar Pésimo mensaje Pésimo mensaje Mediático De publicidad electoral El peor que he visto ¿Correcto? Otro error De Alejandro Toledo Pelear con PPK ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Cacido? Sí, me he escuchado Bueno usted Todavía me recuerdo Cuando usted dice Que existe un contribuerno Ante O componenda Política En el grupo De los chuts Con La candidata Keiko Lo que parece Más extraño Que hay un Un periodístico Escrito Que es El diario Señor Levan No recuerdo Esto es la primera Ajá Se evita En el trompo De los chuts Es un contraseñito Y eso es ¿Qué hace escrito De acuerdo El señor Levan No hace tiempo Hace tiempo Dígame usted Si eso es moral O ético No lo es Usted lo sabe Porque usted es Una persona digna ¿Qué hace el señor Levan Para Nunca dice nada O sea Si su sedencia Compre Esa es nuestra situación Muchas gracias Correcto Muchas gracias Efectivamente El diario La Primera Se imprime En la misma rotativa Que ha mencionado El señor Entonces Estas cosas Pero bueno pues Bueno pues Además el diario La Primera Ha tenido problemas Graves Y parece que tiene Problemas graves De Pago de trabajadores Hace tiempo Inclusive hasta formaron Una página Facebook Y un blog Para denunciar Que los periodistas Del diario La Primera Estaban siendo mal pagados No solamente eso Hace poco También Se difundió a medio Que había llegado Fernando Viaña Ustedes saben ¿Quién fue Fernando Va En Viaña ¿No es cierto? Ese personaje Que trabajó Con Varo Secher ¿Ah? Iba a tomar La dirección Del diario La Primera Y ahí Un problema grave O sea También es cierto Que no tengo El elemento objetivo Como para decir Que un mal está Vinculado Directamente Con el diario La Primera Porque ya no está Trabajando El señor Belagunde Directamente Con Ollanta Es ahora Salomón Werner O sea Tampoco Quiero ser objetivo Ahí ¿No? En la campaña Anterior Si estuve El señor Belagunde Que trabajaba Directamente En el financiamiento Del diario La Primera Ahora Hay otra Hay otro contexto Puede ser que el diario La Primera Esté apoyando Por alguna cuestión Digamos De a ver Que pasa ¿No? Pero lo cierto Es que el diario La Primera No está muy bien Tiene una página web Que sinceramente Creo que vale 50 centavos Más dos chapitas De enca cola ¿No? Entonces Esto es Bastante decidora Bastante decidora De lo que supuestamente Es un diario De oposición democrática A pesar de que Tengo muy buenos amigos Ahí en el diario La Primera Pero las cosas Hay que decir Estar como son Entonces ¿En qué estaba El señor Alejandro Toledo Entonces Primero dijo Primero dijo No voy a debatir No voy a contestar Insultos No voy a contestar A gravios Y empezó a agraviar A PPK El pueblo No está Entonces Ah Tú eres mentiroso Como siempre Pues No se te puede creer El primero dice Una cosa Y sigue diciendo otra Eres el mismo Rechazo de siempre El mismo mentiroso Y el mismo Ranzarro El mismo creíble ¿No? Entonces Estos errores De Alejandro Toledo Yo creo que Lo llevan Hacia abajo Yo no creo Que pueda remontar Punto uno No creo que Alejandro Toledo Pueda remontar Esta caída De repente Estabilizarse Podría ser Pero él va a seguir cayendo Porque ya no tiene Más argumentos ¿En qué va a querer cambiar Su campaña? No sé No lo veo Con personas inteligentes Supuestamente había Trabajado para él Su campaña electoral El famoso Ben Dixen Es un peruano Erradicado en los Estados Unidos Y que se hace llamar El preeminente En materia De marketing electoral Ahora sí Jaime del Castillo Puedo decir Con mucho orgullo Que la ciencia política Made in Perú Que el análisis político Made in Perú Ha superado A todos estos Preeminentes Como Ben Dixen Como JJ Rendón A quien refuté aquí En Radio Sierra Y estuvo colocado Y el tiempo Le ha dado la razón Y también A muchos analistas Y muchos Marqueteros Electorales Del extranjero La ciencia política Made in Perú El análisis político Made in Perú De Jaime del Castillo Sigue hasta ahora Encaminado En lo cierto El señor Alejandro Toledo Repito Va a seguir bajando No creo Que este señor Pueda subir El problema ahora Estimados amigos Es el siguiente Keiko Fujimori Va a tener que bajar Por una razón sencilla Keiko Fujimori Va a tener que salir A defender Con un accidente Este 17% Que le ha puesto Dato Y sabe que Quien le está quitando Este 17% Es PPK Porque PPK Es el representante De la derecha Y como Jaime del Castillo Lo predijo Aquí son posiciones Claras La continuación Del modelo económico Dije Y De otro lado El cambio Del modelo económico Vamos a decir O sinónimo de Izquierda y derecha Mientras algunos Dicen No, no Izquierda y derecha Ya está superado No señor Esto es lo que se ve Los que han subido En las últimas Dos semanas Ha sido la izquierda Que representa El señor Ollantumalacaso Y de otro lado La derecha Que representa PPK Ambos Están subiendo Vertiginosamente ¿Correcto? Entonces El tema es Ahora Que Keiko Fujimori Tiene que definir Quien es el candidato De la derecha El centro Ya no cuenta Y Toledo Tiene que también Ajustar sus clavicas Por ahí Tomen nota Tomen nota Castañeda El ocio Si quiere subir Como hay algún amigo Que ha llamado Casi soyosando No, porque Piensa que El señor Castañeda Puede levantar Aunque sea medio puntito Bueno pues Aquí hay que definir Dos temas Keiko Toledo Y Castañeda Tendrían que definir Si son de derecha O no Mientras que Oñanta Puede seguir En su treino Inhabitual Tan como Él lo ha dicho Inteligentemente Yo solamente Miré la meta Y avanzo Porque él sabía Muy bien Que el plato Iba a ser Entre los que Se decían De centro Pero que estaban Equivocados Y ahora se dan cuenta Que deben trabajar Del lado de la derecha El tema es aquí El tema es aquí ¿Cómo te defines De derecha Si hay un alto Porcentaje De peruanos Que quiere un cambio Radical En 70% Y un cambio Moderado En un 30% Aquí quiero ver Aquí quiero ver A los marqueteros Aquí quiero ver A los estrategas Electorales Ahora quiero ver A ellos En su maneja En su capacidad Y en su inteligencia Porque yo le dije Hace semanas atrás La mesa está servida Para Ollanta Humala Acaso Antes de que sepamos Estos resultados ¿Sí o no amigos? Yo le dije La mesa está servida Inclusive De repente Fui hasta Inmodesto Y dije No puedo darle A Ollanta Humala 5 tips Para que fácilmente Remonte todo esto ¿Correcto? No lo voy a hacer Sé que Ollanta Humala Tiene buenos asesores Está cumpliendo Fase por fase Toda una sinfonía De campaña electoral Que me parece bien Me parece correcta Solamente tengo que indicar Algunas cosas ¿No? Pero me parece bien Hasta este punto Pero de aquí en adelante Ollanta Humala Por ejemplo Pero en Toledo Ya no debe Reduir debates Acabo de leer Que el señor Toledo Se está haciendo el tonto Para el debate del 27 Le ha de error de Toledo Si Toledo Quiere elevar el nivel Y quiere hacerse ver Como el gran estadista El hombre que pese a sus vicios Ojo Anoten a mí Chacano Después me digan Que soy malo Si el señor Alejandro Toledo Quiere nuevamente remontar Lo que tiene que dar Es esa imagen de estadista Por lo tanto Está obligado A entrar a un debate Con Humala Si él jala un debate A solas Con Humala Y discute En temas de alta Política nacional De interés Del Estado Creo Que el señor Alejandro Toledo Podría volver a subir Y podría atrasar A PPK Pero tiene un problema Toledo PPK Conoce mucho De manejo De gobierno Y de Estado Cualquier cosa Le podemos decir A PPK Lobista Traidor Pirata Lo que sea Pero es un hombre Muy preparado Es un hombre Que maneja Muy bien los temas Y es el típico Hombre de derecha Es el gringo Vinculado A los Estados Unidos Con pase libre En la embajada Tiene la silla A su favor Su suegro Su suegro Precisamente El día de hoy Ha escrito un artículo Muy bueno El señor Javier Descanseco Lo recomiendo Y me alegra Este artículo Javier Descanseco De lobista A candidatos El día de hoy Javier Descanseco Y este artículo De Javier Descanseco Confirma Lo que a ustedes Estimados amigos De Dios y Opinos Les informé Hace semanas Hace más de un mes Exactamente lo mismo Que el señor PPK Es un lobista Que se fue Del Perú Escondido En un automóvil En la frontera Perio-ecuatoriana Que el señor PPK Es Vierno Del poderoso Hombre de la silla En el gobierno De Rona Riga Etcétera Etcétera Entonces Estimados amigos Vuelvo al punto El señor Toledo Tiene un solo activo Que lo puede llevar A la segunda vuelta Un solo activo Que ha sido El presidente De la república Y que como estadista Maneja temas solventes Eso es lo único Que puede hacer El señor Para mover este tema Para subir arriba Es entrar a un debate Ya directamente Face to face Con el Jean Tumala Que puede ser Una ronda Dos romas O dos romas Depende de la inteligencia De su equipo de campaña No tiene otra PPK Por otro lado Va a seguir subiendo Porque Keiko Fujimori Va a atacar A PPK Ahora La cuestión es Si Castañeda Quiere subir Tendría que Atacar A Keiko Fujimori Y atacar A PPK En determinados puntos Específicos O sea Y de otro lado Estimados amigos Creo que es un deber Es un deber Empezar ya A desenmascarar A Keiko Fujimori Usted ciudadano Y yo también Creo que debemos salir En esta etapa A decir Quien es Keiko Fujimori Y el gran peligro Que representa Y eso sin favorecer A PPK Porque ambos Representan Casi casi Lo mismo De lo malo Para el país Gracias Gracias Estimados amigos Por haber estado Ahí en algún punto De nuestro amado Perú De nuestro amado Perú